Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En el último semestre la Liga Mexicana registró un aumento en el número de jugadores brasileños, al parecer las cosas están cambiando. Es ahora que los equipos brasileros quieren a los jugadores mexicanos. Esto a un referido lapso, ¿no? En total han pasado por el fútbol, mexicano 25 jugadores amazónicos, cifra que otros países sudamericanos pueden rebasar tan solo con el último semestre, como lo son Argentina, 40 futbolistas, Uruguay, 30 y Colombia, 27, los países más atractivos por la adaptación que suelen tener al balompié mexicano. Y con esto también nace la envidia y admiración del fútbol sudamericano por la economía del fútbol mexicano que no tiene comparación con Sudamérica. No hay como competir necesariamente con el fútbol mexicano, pero no tiene como un Monterrey a un cuñuelos más hitos allá en México. Ailas sufrió la baja más fuerte con la salida de Luis Suárez al Inter Miami. De todas formas, parece que ya tiene muy cerca a su reemplazante y es un conocido nuestro, Rogelio Funes Mori. El delantero ex-River va a irse de rayados de Monterrey y, según informan en Brasil, ya está discutiendo los números del contrato con Gremio para hacer su refuerzo en ataque para la próxima Copa Libertadores, además de tener en la mira a varios jugadores mexicanos. Bueno, bandita, ¿qué opinan ustedes? Recuerda que todo el fútbol mexicano, aquí en un solo canal. No solo los americanos, pero si cruzamos a México, por ejemplo, para América Latina, de un modo general, hasta acredito que México tiene un patamar financiero pensando en el fútbol internacional más elevado.